Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Nuestra casa, nuestro lugar en el mundo, nuestra calle, el árbol de los cuentos, la estrella de la medianoche. Eso es el territorio. No se trata del entorno donde hacemos nuestra vida, ni siquiera del paisaje. Se trata de quienes somos, del lugar convertido en persona, de la comunidad convertida en ámbito. El espacio nos va haciendo, nos afirma con su condición de naturaleza y costumbre, piedra y camino, susurro y viento. El territorio es el trabajo y la creación, lo que nace y se extingue. Los antepasados y el amor, los hijos brotando de nosotros, dueños de las raíces y del aire, del andar y el arraigo. Todo eso es la cultura. Territorio de gentes distintas que transmiten quienes son, apasionados por su tierra y su destino. Innovación y futuro para no perder el rumbo. Deseo en flor para cambiar las cosas. Fe en la naturaleza, los misterios, las razones y valores. Fe en los demás, en el abrazo, en la rueda de nosotros y en una enorme imaginación convertida en obras, en amareceres compartidos. La cultura es la creación colectiva de la región y su gente. Un corazón que late con muchos ritmos. El arte, la comida, la historia, las palabras, los nombres de lo perdido y no olvidado. Querer, creer, crear. Es el programa de esa cultura. La canción de la región. Los trabajos de la memoria. Un gran encuentro para seguir encontrándonos. Una pregunta abierta sobre quiénes somos. Una esperanza convertida en desafío. La verdad convertida en emblema. Querer, creer, crear. Dejará una experiencia que no se pierda. Una utopía posible. Un ritmo que nos acompañe como la respiración. Como la risa. Como la sensación gloriosa de que somos parte. Y que sin nosotros no habrá milagro. Vamos entonces a los chicos a recibir con un fuerte aplauso a los chicos de Carcaraña. Fahrenheit en la noche. ¡Gracias! 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 Y van a practicar sus juegos de seducción ¡Gracias! 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 Que somos animales siguiendo la pasión No importa lo que dicen si seguimos vos y yo ¡Los y yo! ¡Arriba los aplausos, vamos! Gracias muchachos, buen año para ustedes, estamos llegando al final Santa Fe avanza Gobierno de Santa Fe Gente que quiere creer que se puede crear Gente que sueña, crea realidad Gente que mueve, gente que ríe, gente que llora, que sabe gritar Gente que dice, susurra al oído, que huela, que comparte el pan La vida se juega, la vida se gana, la vida se vive, se puede crear Vamos hermano, vamos hermana, abrázame, es tiempo de dar Querer, creer, crear Querer, creer, crear Creer, creer, crear Creer, creer, crear Creer, creer, creer Es nuestra casa, lugar en el mundo, la calle, la escuela, la estrella que está Es territorio, la tierra abrazada y la vida que girando va Es quienes somos lugar compartidos, susurro y camino, mil formas de amar Es nuestros hijos haciéndose nuevos, libres de la libertad Es la memoria, es la memoria, la fiesta, los besos, montes y ríos, no solo es el pan Es existencia lo que conseguimos y lo que se nos dará Querer, creer, creer, creer Querer, creer, creer Querer, creer, creer Creer, creer Creer, creer Creer, creer, creer Santa Fe avanza Gobierno de Santa Fe